Suba, suba Adiós Buenas noches DRI La fotocopia de DRI Los pasajes del buque bus Y no me traen las fotocopias de los pasajes Porque no se las voy a encertar Un aplauso histórico Perdón por lo histórico Perdón por lo histórico Este año Este año va a ser En 2004 En el congreso En el sello principal y estoy confirmado Para este sábado 2 de noviembre 2004 2024 20 años de musicalizar La marcha de los rusos La conozco La conozco La conozco Y fundamentalmente Jueves Viernes y sábado Estoy en Uruguay Lunes en la tribu Los martes con el ciclo Visage Papito 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 Papito